¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, muchas gracias por compartir con los compañeros Robinson, Espino y Solán, que tienen a su cargo la entrega de este segmento. Saludos, queridas Solán, que estamos muy bien, muy contentos porque hoy es un día muy, pero muy especial para la familia E.O. Pero claro que sí, pues hoy celebramos la graduación del séptimo diplomado de oratoria y maestría de ceremonias de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral E.O.C. donde solo se aprende a hablar hablando. Así es, hemos compartido, decíamos hace un ratito, Solán y yo, ya aquí abajo, que en E.O.C. no solamente se habla, también se aprende a tener mejor léxico. se come, se canta, se bebe y se comparte en familia. Pero claro que sí. Bueno, pero para dar inicio a la parte más esperada de toda la mañana, vamos a llamar a que cada graduando pase al frente, reciba su certificado, se tome su respectiva foto y vuelva nuevamente a su asiento. Así es, para entregarlo, vamos a invitar a pedirle que suba aquí a la plataforma a nuestro director general de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral E.O.C. el licenciado... ¡Antonio Pérez! ...de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral E.O.C. en Agua, el licenciado Leandro Pérez. ...conocido como tal. Dado en Agua, República Dominicana, a los seis días del mes del año 2018. Para esto llamamos antes de la cruz. Su diploma... Ahí está posando por aquí. ...de la persona de... ...Ireno García. José Ireno pasa por aquí, al frente. ...y camina a recibir su respectivo diploma. De inmediato llamamos a la señorita... ...de igual manera, también vamos a pedirle... ...que pase por aquí... ...a la señora... ...Ana Gisela de Cáceres Hidalgo. Mayerín Amos está tomando su foto... ...mientras que Ana Gisela... ...viene caminando. Ahí viene a la Gisela con la sonrisa que siempre le caracteriza.